¡Venga! 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 El la representa Ahí el la representa Bueno! Y el otro aplauso para este gallo Ahí está Entonces ahora Alex Es importante, cabe mencionar que por primera vez en la historia una caza ganadera juega un toro en el garipó de lazo. Esto es historia, Carrillos. Por primera vez una caza ganadera juega un toro, especialmente para los toros buscacaballos, no para la matanza. Nos iríamos con el que sigue, nos iríamos con los que representan el estado de Jalisco, los arremangados del profe Cala y Tabarín Hernández. Acá viene desde el mero Tequizo y le regalamos el aplauso, Carrillos Guerrero. No digas la matanza que de por sí a los trae los pinos animalistas, mejor ni la Liria. Sí, más bien. Ahí está. El que anda despuntando y anda con todo en el estado de Michoacán no tiene tope, no tiene freno. Vamos a recibir al paisa del atravesaño Michoacán. Vengan esos michoacanos. Aquí está, con el aplauso de ustedes, damas y caballeros. Los inigualables del paisa y nos iríamos con el que sigue. Viene desde aquí, no, sí, desde aquí de Guanajuato, una ganadería que se puso de último momento con un toro que juega súper estelar, un toro que juega recio, es de la satánica de Rubén Campa. Ahora, la ganadería de los guanantiales. ¿Quién pasa a los guanantiales? Ya está aquí esta ganadería. Nos presentamos a la número uno de aquí, de donde quieras, la satánica de San Lorenzo de Rubén Campa, damas y caballeros. Aquí está con su todo estrella, hoy juega el Zika y esta plaza es su consentida. El aplauso para ellos, muchachos. Sí, sí, pinche jugadón. Nomás faltó el pulmón, es verdad, Dios. Menete Simán para el aniversario, no estoy apartado. Adelante, Alex. El negro que va a mi copa, perico, con algo blanco, siempre anda de negro, el méndigo perico, de seguro quiere entierro. Nos iríamos con el que sigue. Viene desde Huizuco, no. Esta viene desde Cocula, Guerrero. Una ganadería que compró un toro de aquí, de Guanajuato, de los mentados, corbatas. Y vaya que sigue jugando impresionantemente ya de lo mejor que hay en el estado de Guerrero. Rancho, el heredero de Cocula, mi campita giro. Ahí es, Inés. Entonces ahora, con otra también de allá, pero esta viene del estado de Guerrero también y de el bello pueblo de Huizuco. Sí, señores. Famosa, fuerte, potente, despampanante. Ustedes la conocen. Rancho, la perla de Huizuco. Y señor, echen el aplauso a este pequeñito que la representa. Venga el aplauso. Vale, entonces, ya no más faltaría don Rubén Campa, pero ya es todo. Alex, preséntate a los de a caballo, Alex. Señoras y señores, como siempre lo he dicho, a los verdaderos protagonistas del ruedo, la banda de los locutores solamente le pegamos el sabor a la cosa. Ellos sí son los que se rifan del físico, igualmente que los camporales. Señoras y señores, me quiero. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Chavo Díaz de Neurda, poquito enredado por los brazos que ya cayeron. No hay que olvidar el pasado si la culpa no es la suerte. No hay que olvidar el pasado si la culpa no es la suerte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar malo y bueno, por si sabe todo lo que sea regular. Está de los ojos el toro, muchachos. Nos dice el corporal que está en los ojos el toro. Se llama Brujo de la satánica de Roy Campa. Y es cierto, chavo, si está de los ojos. ¡Nomás! ¡Nomás! Ahí está, chavo, cuidándome a este toro. La bolonia con la piel se le quitaba. Como no se ha dado bueno por el placer del malvado. ¡Nomás! 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 Yo no fui a la escuela. Yo ya lo entiendo. ¡Nomás! Vamos a ver si caen, muchachos. Chavo Díaz, cortito. El toro ya limpió. ¡Estoy yo, güero! ¡Estoy yo! ¡Es del güero cámara, te lo dije! ¡Hale ese güero cámara! ¡Ale, le aplauso yo sé! ¡Sí, señor! Y hace mirado el hijo y hace mi recorte, recorte, chero, dale, chero! Dale, chero! Dale, chero, dale, chero! ¡Todo agarrado! ¡Todo agarrado, muchachos! Caparales, ¡cayón, troco! ¡Pues, señor, vas a cantar! ¡El muchacho alegre, cabrón! ¡El muchacho alegre, patrón! ¡Cuidado, mamá! Pero un día que vino a reír, aquí no hay nada Ella se murió de llanto, pero se guardó la laga Atención señores, salió el verdugo, salió el imponente, el imponente, el verdugo, Dios mío No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser Se lo recubarando, se lo recubarando, el verdugo, la laguna seca Ay que chaco, no patrú, cuáles chaco, ay que hueleazo, nuevamente pegado Oye Luis, está de enojo señorito, hasta luego Cuidado chaco, cuidado chaco, salió el muero, salió el muero, salió el muero, salió el muero Increíble chaco, que caiga el verdugo, que caiga el verdugo, que caiga el verdugo Hijo de mi, javate chaco, javate chaco, ahora si nada más que, ya chaco, dale Ya cayó, ya cayó, ya me hizo la madre tierra Cuidado chaco, se levanta, se levanta, se levanta este verdugo Cuidado jinete, que todavía le queda mucho power, mucho power este monstruo Con una mano al enfrentar, decide meterle la otra, pero no, cuidado, cuidado chaco Este se verdugo, este priete increíble, por velocidad endemoneada El cliente seguro de sí mismo, ni siquiera le toma el sombrero El cliente tranquillito, tranquilito Al parecer va a haber ganado, huele a queda Huele a queda, ya pesta triunfo Huele a queda, ya pesta triunfo Venga Lazo, que se reflete la queda Venga Lazo Hasta el paso, hasta el paso Y ahí es Lazo, lo que pase después Es victoria, padre Agarrando la cola y ante todos los careces del americano Mire, observa donde va a descontar Y donde va a caer sus piernas Con el aplauso, yo sé de la vida Y desde la Suprema Huele al caja, huele al caja Le va a dar piso Cuidado, cuidado Ay Chaco Díaz Está rompiendo ese maldito dicho que dice Que nadie no es profeta en su tierra Acabresqueado, pialado Y apenas es el tercer toro Amigos y a caballo Ahí está la guapa Daniela Ahí está la señalita que viene del estado de Guerrero La bellísima Eunice Basilio Paolo Patiño, Fernanda Reynoso, Valeria Patiño y Daniela Rodríguez Denle un aplauso amigos de La Luz Texas Un aplausito para ellas Tengo muchos, muchísimos, muchísimos anuncios que darles a conocer 12 de diciembre Allá en Los Huesos 17 de diciembre Es el Jaribeo de Todos Bravos El 18 El de Cajón También se llega a todos La Luz para el Tilín de la Calera ¿Está listo? ¿Quién es el Tilín? O más bien ¿Quién le puso el Tilín? Bueno, sin albur Ave María Purísima Damas y caballeros Vámonos a Cosa Seria Amigos de la Banda Señoritas ¿Algún solo en especial? Lo que sea Ni me pelaron, compadre Quiere decir que lo que sea ¿Pelan? Un solecito sagroso Se llama Las Urracas Carlillos Ahí le vamos, hombre Suerte muchachona Vámonos ¡Ay, dolor! Ahí estás adiando Este Lodipardo ¡Chonar de animal! Pasa, señorita ¡Ay, caballo se la regresó! ¡El caballo la traicionó! ¡Ay, va, va! ¡Cuaco, suerte! ¡Estiende tu capote! ¡Estiende tu capote! ¡Defiéndete, señorita! ¡Defiéndete! Ahí pasa, Daniela Sergita En ese cuajo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A capote Querían todos capoteados Las señoritas también lo saben hacer ¡Sí, sí! ¡Ajale! Cerca Ahí va Daniela Ahí va Daniela Como toda la valiente Ya faltó Aquí su vestida Y ella con el capote Se lo retira del cuerpo ¡Ajá! Chulada ¡Ay, dolor! ¡Ajá! Y ha llevado dos alcanzadas Y ha llevado dos alcanzadas Este mesero ¡Un parayo! Ahí va De nuevo La señorita Daniela Cerquita Pasa ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Ay, dolor! ¡Ay! Y alcanzó tres Carente de buena cuerna Este todo Carente de buena cuerna Si no ¿Quién sabe Qué hubiese pasado? Ahí están Los capotazos De nueva cuenta De parte de las señoritas Dándole, 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 dándole ¡Ajá! ¡Otra vez! Cuatro alcanzadas lleva Ya hizo cacho Destenso ¡Para Dios, carajo! ¡Oye! ¡Eso es una mitad Muy cerca! ¡Vamos alazo, señoritas! ¡Otodo el lazo! ¡Ele, go, go! ¡Ole, go, ole! ¡Y échale, échale! ¡Vamos alazo! Daniela ya lo tiene Vamos a ver Lo que viene de arriba ¡Tírenle, tírenle, tírenle, tírenle! ¡Tírenle, tírenle, tírenle! ¡Tírenle, tírenle, tírenle, tírenle! ¡Tírenle, tírenle, tírenle! ¡Ole, go, ole! ¡Ole, go, ole! ¡Para que ilumbales emergente! ¡Cu university de los saramangados! ¡Soy el 24 y el prajaro, le pasa el frente ¡Tiro el beio, ai oi! ¡Tiro, cuidado 생각을! ¡Corriendo por tu vida! ¡Aima jurando este 24! ¡Váreza, varroco! ¡Váreza, go, gafo en esas back diales! ¡Ahí está! ¡Sus propietários Tirando la soda porque la Bahía Buena salida de este veinticuatro Los arrematados Se va con el Guaro Cámara Suena la salida de este vacuano Muy buena Y ahí está Guaro, Guaro, Guaro Chomán, Chomán, Guaro Chomán, Guaro Bien asociando Chaco Se salió Se salió el tiro El Guaro, el Guaro El Guaro, el Espíritu Sí, señor Venga, señor Venga, señor Así va a jugar el vacuano Treinta y cuatro De los hijos de Corisco Del profe Cali Cabarín del Vente Se salió Le pegó un shortback increíble El viento parecía que iba a caer Pero se fue Se fue Se pudiera ser bueno Pero también se fue el Guaro El Cabarín Hernández Lo tira Pero no hay nada No hay nada en esa Veinticuatro Se gana el movimiento De los ojos Vámonos 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 Vámonos, Chomán Cuidado con el cielo Algo que había, Chomán Algo que había Cabarín Nos tira Muy bien Toda la venta Principal Ya cayó, Chomán Ya cayó Señor Venga el pecado Cabarín Ya cayó, Dios de Cristo Empiezan a caer Los sombreros al viento Más mal grato De hacer las cosas Esto es la locura La locura de Luz Macas El más grande De guerrero El peronche Que se explotó De emociones El peronante De guerrero El más grande De guerrero La tizla Charo Que chingón eres Charo Le brindamos el aplauso Pialazote Hasta los huaraches Volaron Compacharo Felicidades Piala Lolonol Pero Hay un detalle Tener a aplaudir Como chingados de que no Y Hay un dicho Que dice Que valen más amigos Que dinero Vaya Aquí está el compañerismo Luego, luego Se ve que no hay envidias Y los conocemos Afuera del ruedo Se saludan Se llevan Se empedan Y eso es importante Por eso son tan grandes Carrillos Al chofer de la perla Acérquense por ahí Ahí va ¡Aremos chalo! Entonces ahora sí Vamos entonces A darle a la jugada Damas y caballeros Venga Este todo El cual es el número 5 Lagunote por cierto Es de la Laguna Seca Vamos entonces muchachos Con los amigos Y a caballo Y este todo Está permitido Capotearlo Y pues vamos Con la música maestro Adelante Con la supremona Ándale pa' Se llaman los colores Mi compa Carlillos Cómo no La gente de la quemada Guanajuato Allá mi compa Clemente Ánimo parientito Súlele macizo Mi compa Pacho Marquenle macizo Oiga Atención Damas y caballeros Aquí viene La jugada Pacho Sabido Llega Y se regista Chero Ahí va el hombre Ahí va la lombra Recio Recio Poco Regresa Chero Buena esa vuelta Buena esa vuelta Se me pide Abuelo Cámara Avanza 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 Caballín se mete Bonito Pero el nabo Es tuve Joder contra él Y ahora Vamos a ver Quien sale Bueno Lo espero de nuevo Chavo Díaz Con el capote Viene también Eso Apuro Cuatro Chico Cuatro Capote Cuatro Capote Apuro Cuatro Lijo Chavo Apuro Paco Devuelve su alazado Bien Chapa delante Y todos los lazadores Traen caballos Para intercambiar Bien Bien Chavo Bien En corta distancia Chavo Díaz Viene pájaro De San Martín Y así suena La supremota La suprema Del tiburón Así Viene la razo De Marina Hernández Ahí viene Ahí Ese es el bueno El de Tecachucatán Lo tiene De la mera punta De la raza Entre la mandíbula Del animal Ay, ay, ay Está medio mal Bueno Ese puede descorrar El todo Ese lazo Lo puede descorrar Sí, bueno Hay que abrojarlo Bueno Hay que abrojarlo Bueno Puede tronar el cuerno Puede tronar el cuerno Cabarín florea Tira cortito No alcanza a hacerse Chavo tampoco Hay que abrojarlo Bueno Hay que poner otro lazo Para hacer que el cuerno Truene Abrojalo Abrojalo Chero Soy lo maldito Chero Chero de pista Ya lo tiene Ya lo tiene Excelente No más bajado Bueno No más bajadito Tenemos que poner esa gasta Brazo de la cabeza Chavo Ahora sí Abrojalo Bueno Cámara Ahora sí Abrojalo Eso Ahí está Los de a pie Apóyanos Los de a pie Apóyanos Los de a pie Muchachos Hay un lazo pegado Nos vemos el 23 de enero El del aniversario De la San Felipe De Jesús Grupo Los Ávila Los Ávila El 23 de enero Del primer aniversario De la San Felipe De Jesús Y el 2 de enero Viena Jorge Medina 17 de diciembre En los huesos Guanajuato La Laguna Seca Y al otro día Llegan Los todos De rancho Las cubatas Las cubatas Son Las cubatas Las cubatas Las cubatas Las cubatas Las cubatas En el otro día Las cubatas El Apurillo no tiraron... ¡Piraron, ¡Milló, ¡Milló! 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 Y el Apurillo no debe ver que cada pie preta esta valla sigo el caballito y el caballito ¡Hocha bien el pátalo! ¡Hasta bien el pátalo! ¡Hasta bien el pátalo! ¡Este está perfecto! ¡Este está cruzado! ¡Y el caballito! Poniendo en su lugar el suavectoro Y esto en el su santo puesto, Tabarín floreado y falla. ¡Fuero también falla! La euforia negra tenía buena intención. Calla buena intención el toro. Reza Tabarín. Abajo Tabarín. ¡Manchado! Y Tabarín ahora sí lo pega. Tabarín ahora sí lo pega. El toro ya está de la rodilla. El toro de la rodilla. Y Tabarín regulando el árbol bonito. Y el toro ya está de la rodilla. No se vaya a levantar la rodilla. ¡No se vaya a levantar! ¡Ya cayó! ¡Sí, ya cayó! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Ya cayó la rodilla! ¡Ya está listo! Reclama la espalda la furia de la gaya. ¡Y el toro sigue fallando! Al parecer nunca se cansó esta rodilla. ¡Bajo ella la jugada! ¡Bajo ella la jugada! ¡La folla negra se entiende el ritmo de la espalda! ¡Aún así no se lanza! ¡Y aún así sigue apoyando el programa! ¡Ale, oye! ¡Ale, oye, 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 oye! ¡Ahí lo llevamos, señor! ¡Ahí lo llevamos! ¡Ven, pedazo! ¡El quidente seguro de sí mismo! ¡Lo hizo ver sencillo! ¡Lo hizo ver sencillo! ¡Así está el pájaro de San Martín! ¡Sacándole la vuelta más orienta! ¡Un lazo con el aviento! ¡Lo va a pegar al puesto! ¡Lo hizo falla! ¡Y acá viene el chero! ¡Acá viene el chero! ¡Lo va a intentar en el... ¡Lista, marido! ¡Lo tira, chero! ¡Lo tira, chero! ¡Corriendo, chero! ¡Oye, oye! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno, río! ¡Está perfecto plazado! ¡Dice esto! ¡Listo con el aplauso! ¡Con mucha elegancia! ¡Tranquilidad, Luis Soler! El Luis H. Cortazar, Guanajuato, 21, 2021. Sábado, 25 de diciembre, llega la San Felipe de Jesús con el trago amargo y la clave 7. ¡Buen pie al pájaro! ¡Ahora sí, ya salió una pájaro! ¡Ya salió una y ya... ¡Y cambio! ¡Adiós, señoras y señores! ¡Entra el jefe Tabarín! Este todo solamente es para tres. El aplauso para el primero que ha entrado, Tabarín Hernández. El segundo, nuestra bandera de combate en los lazos en Guanajuato, Chago Díaz de Neutla. ¡Chago para los amigos, dijo! ¡Y enseguida viene Raimundo Díaz o Carnal Mayor! ¡Venga ese mundo! ¡Y vamos a ver el aplauso! ¡Échenle el aplauso, muchachos! ¡Puro pinche viejo lobo de mar! ¡Puro de colmillo largo y retorcido y afilado por la experiencia! ¡Ahí es! ¡Y no es cualquier toro, damas y caballeros! ¡Ustedes conocen la velocidad y calidad y, por supuesto, la finura de este toro llamado el taquicardio! ¡Amigos y caballos están listos! ¡Que lo suelten de una vez! ¡Que no se haga más larga la agonía, muchachos! ¡Ustedes tienen con qué responder musicalmente la Supremona! ¡Ándeme! ¡Pues queremos presentar el siguiente paso doble para este gran toro! ¡Claro que sí! ¡Y sobre todo coronarlo! ¡Porque queremos hacerlo en memoria! ¡Ánimo! ¡Suerte Suprema! ¡Vamos! ¡Ahí lo vuelve el toro! ¡Ahí está este toro precioso! ¡Miguelto el tirado! ¡Sala y no tienes todo! ¡Sala y no se vacunó primero! ¡Tira mundo, mira su carnal! ¡Tira el lazo porque sabe que lo pegó su carnal primero! ¡Tranquilito! ¡Despacito! ¡Así se juega un toro cabrón! ¡Sabiendo el taquicardio! ¡Me quita todo el orgullo! ¡Y vamos a ver ese pial! ¡Mundo ya trae el lazo! ¡Tamarín se depial! ¡Venga! ¡El toro despega! ¡Tira mundo! ¡No es, no como no es! ¡Ahí viene Chavo! ¡Cabreseando un horno! ¡Tabariendo! ¡Más cazando! ¡Despega! ¡Chavo! ¡En su cuaco! ¡Tranquilo! ¡Ni siquiera espoelea! ¡Confía en la velocidad de ese árabe tornillo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Despacito! ¡Con una sonrisa de oreja a oreja! ¡Combiendo las patas de su cuaco! ¡Ni siquiera la estuola usa! ¡Ni pa' mandar señal! ¡Afloja educadamente! ¡Porque el toro queda un poco enredado! ¡Chavo lo trabaja! ¡Lo cocina para el pial! ¡Vamos! 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 ¡El taquicardio! ¡Viene! ¡Tira mundo largo! ¡Ese lazo hace un poco estorbo! ¡Chavo regresa! ¡Por qué no lo sé! ¡Iba bien! ¡Llegó donde estaba! ¡Y tendrá que dar a su derecha! ¡Porque así es como tira Pialador! ¡Así es como puede tirar el pial! ¡Ahí está! ¡Fuesto para el pial, muchachos! ¡Un contraviento con lo rígido! ¡Un contraviento! ¡Está muy puesto con el contraviento! ¡Viene mundo! ¡Primero dice! ¡Tinta para tirar a Berijero! ¡El toro queda genial! ¡Sago lo trabaja de componer! ¡Con punto! ¡Cabarín se va! ¡Llamando al toro para querer fiar! ¡Educación y coordinación! ¡La suerte suprema suena! ¡Llamando al toro! ¡Llamando al toro! ¡No se hizo! ¡Ahora tú, mi cabalín! ¡Ahora tú, mi cabalín! ¡Sí, sí! ¡Bien cabeceado, Chavo! ¡Y qué le sirve el cabeceo! ¡A tu derecha! ¡Eso! ¡Paya es! ¡Paya es! ¡Recorta! ¡Recorta! ¡Lo más que puedas! ¡Viene Tabarín! ¡Vamos a ver el genio Tabarín! ¡Qué te regala! ¡Se le enredó el lacrín! ¡Levanta! ¡Tira! ¡Aletea! ¡Tira la costilla! ¡Nada! ¡No te lo hubieras echado! ¡Ibas por esa dovia! ¡Vamos a ver! ¡El toro de Pial! ¡Se va sobre Tabarín! ¡Se ha agojado! ¡Viene Mundo! ¡Mundo busca un revés! ¡El toro ya no viene revés! ¡Mundo va por contraviento! ¡Mundo va por contraviento! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Tira ahí! ¡El toro se movió! ¡El toro meñón! ¡Se volvió a desacomodar! ¡Pide apoyo Chavo! ¡Mundo! ¡Jala! ¡Jala Chavo! ¡Jala Chavo! ¡Acomodado Tabarín! ¡Acomodado! ¡Para tirar abajo! ¡Ahí está! ¡Tambarín lo tiene! ¡Recoge! ¡Levanta! ¡Y hacia atrás! ¡Y hacia atrás! ¡Los dos! 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 ¡Jale! ¡Jale! ¿Qué les pareció, muchachos? ¡Suscríbete al canal! 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 La última pasada, vayan abriendo la puerta, ahí se salió, se salió, piden el toro caporales, piden el toro caporales, le entregamos el toro al caporal, cuidado, 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 Dios mío, bale, bale, ay, uniza, ay, Diosito santo, le quejó todo el cuerno, lo está haciendo pedazos, chequeamos el cuaco, chequeamos el cuaco, y Dios mío, Dios mío, Jesús sacramentado, vamos a checar el cuaco, vamos a checar el cuaco, y unirse a Basilio, ni modo, ni modo, ni modo, hijo de la mañana, vamos a checarlo, al parecer no tiene nada, bendito sea Dios, el puro susto, bendito sea Dios, vaya, el de allá arriba nos está echando un palazo, venga, el aplauso, al parecer quedó en el puro susto, pensábamos que iba a ser mayor la cosa, pensábamos que iba a ser mayor la cosa, caporales, pídalo, caporales, caporales, pídalo, pidan su toro, pidan su toro, vamos a verlo, Pau, ay, Pau, no, no, Pau, no, solamente dentro de una pata, Pau, hijo de la mañana, perdón, vale, 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 Patillo fue la que tiró, ahora es Pau, hijo de la mañana, ese es bueno, ese es bueno, cábalo, Pau, cábalo, sí, sí va a caer, sí va a caer, ay, no, ya no, 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 el toro se retira, le aflojamos, Dani, perdillos, perdillos, a ver, más que tu camarada, ¿qué? Al chef de San Bernabé, a la alfalva, le mandamos un saludo con un gusto, a vino sin licor, es el parral del profe, ¿dónde anda, profe? Ahorita le vamos a dar aquí mezcal del de Guanajuato, para que vea lo que se siente, irse pedo, como cuando usted nos pone la ganadería, llamados los manantiales, es un toraso, compadre, cuando Juan Michoacán le llovieron contratos, pero tenía acá, y vino a cumplirlos, muchachos, con un zonecito, por favor. Ándale, el son de los locuntivos, de los marranitos, mi compadre, el son de los marranitos, compadre. ¡Ah, al toraso, al toraso, al toraso! ¡Al toraso, al toraso! ¡Inseñor, ese taso bueno, ese taso bueno! ¡Al toraso, San Martín, gira a Tabarín, de larga distancia, gira también Chavo, y nada, 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 nada. ¡Bien pedaciado! ¡Al paso, pájaro, para que le espial, al pájaro, para que le espial, al paso, mi pájaro, ¡eso! ¡Yazo! ¡Tabarín Hernández, guanada, coleando, increíble! ¡De diez, de diez, la lluvia de sombreros! ¡Otra lluvia de sombreros! ¡En escasos segundos, Santa Hilo, el fial! ¡Una jugada de diez, lazo limpio, y piel limpiecito, corriendo, corriendo! ¡Las mañaritas, patricias, de volver, corriendo, corriendo al campo! ¡Yazo! ¡La lluvia de sombreros se dejó venir! ¡El pelo jefe, Tabarín Hernández! ¡Las mañaritas, patricias, de volver, corriendo! ¡Sí, señor! ¡Y Tabarín Hernández poniendo el bicho que dice que caballo que no para de punta! ¡Que se vaya la yunta, que se vaya el tiro, que se vaya el carro, que se vaya la nada! ¡Oh, oh! 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 ¿Por qué no le podías los skinny o algo así? Muchachos, llegó la lluvia de sombreros y por ello hay un aplauso para los amigos de a caballo. Sale el toro pájaro de San Martín, le pega haciendo cabezal. Parecía increíble que Tabarín pegara el pial. No vimos ni cómo, ni dónde, ni cuándo, pero es un pialonón. Échenle el aplauso a mi público, yo me callo para que se escuchen. Tenemos un saludo a la familia Ojo de Agua de Rosalba. Ojo de Agua de Rosalba, le mandamos un saludo. Tenemos un saludo. Dice, saludos a Ciro Rodríguez con la canción del Coyotito. También está pidiendo la canción del Águila Real. Y lunes 3 de enero, la lagunita. ¡Aguila, Claudio! ¡Águila, señor! ¡Señora, justicieros! ¡Josicieros de los abundos! ¡Sinales suben arriba de lo normal! ¡Donde la presión anterior sube arriba de 120, 80! ¡Donde la presión anterior sube arriba de 120, 80! ¡Y sin la vida de la lagunita! ¡El rey sexo justiciero! ¡Sale el rey abundo! ¡Esto es el rey sexo justiciero! ¡Sácalo, madruga! ¡Eres tu hermano, chavo! ¡Eres tu hermano! ¡Lleva a parar el quindazo! ¡Con el pájaro vas a partir! ¡Regresa ese pájaro! ¡Hay los brazos hermanos! ¡Hay los brazos hermanos! ¡El brazo miro! ¡El brazo miro! ¡Lleva a las cosas! ¡Ahí va, cuidado, cuidado, guardo, cámara, cuidado, guardo! ¡Esto lo va a continuar! ¡Lleguero está maravilloso! ¡Esto lo va a continuar! ¡Cantere el brazo miro! ¡Ande regadito miro! ¡Ande regadito miro! ¡Ande regadito! ¡Hay que ablojarlo! ¡Hay que ablojarlo! ¡Número! ¡Cantere el barí lo falla! ¡Cantere el barí lo falla! ¡El paja no lo falla! ¡Llevo! ¡Agua en suelo! ¡Aguas, güero! ¡Cállate el izquierdo! ¡Oye! Ahí está Güero, recupera terreno 20 vueltas a la mano izquierda ¡Recupera el aso! ¡Viene Güero! ¡Cállate el carácter! ¡Y parecidos, compañeros! ¡Vamos a ver! Cuando sube la bolita La soprima se está acabando ese paso pobre Y el posti No tiene pial ¡No tiene pial! ¡La soprima! ¡No tiene pial! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cállate el soprima de la viejo! ¡Lígana la batalla! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ténese tu mano, baracha, chavo! ¡Ténese tu mano, baracha, chavo! ¡Hay más gente de verano! ¡Hay más raro! ¡El esparero de los pierdes! ¡Lígana la batalla corriendo! ¡Se está tirando el rey de aburro! ¡Se está tirando el justiciero! ¡Se está tirando el montado! ¡Liegana la batalla! ¡Señorito Pájalo! ¡Y ese tajaro de San Martín! ¡Señor de los goles! ¡Sobervio, excelente, preciso! ¡Rápido! ¡Y lo pudimos ver! ¡Ahí está ya rindiendo ese caro! ¡Para que llegue al piso y sea montado! ¡Ahí está jugando, muchachos! ¡Ele está bien, no buena! ¡Écheme, chavales! ¡Rejortamos, caballeros! ¡Rejortamos, caballeros! ¡Ele está! ¡Así es el piso! ¡No se les ha rindido ni un ruedo ya, caballo! ¡Todo! ¡Todo ya ha jugado! ¡De arriba! ¡Atreja, caballo! ¡Oh, oh! ¡Ele está! ¡No se les ha rindido! ¡De la vida no venganá! ¡Como a veinte mil la vida! ¡Listo, hermano, señores! ¡Atreja, caballeros! ¡De mejor aventura! ¡Atreja, caballeros! ¡Y otra linda y hermosa te adora! ¡De arriba! ¡De arriba! ¡De arriba! ¡De arriba! ¡No le pudo el estir! ¡No le pudo el estir! ¡No le pudo el estir! ¡No le pudo el marano! ¡Salió el signo de la Satácica de San Juan de Juan de Cana! ¡Este es el todo! ¡No le pudo el estir! ¡Hay una palabra! ¡No le pudo el estir! ¡No le pudo el estir! ¡No le pudo el estir! ¡Es tuyo, pájaro! ¡Es tuyo! ¡Sristo, Pájaro, es tuyo! ¡Señor, la soma duro! ¡Y el dior, dior, dior! ¡Lo tienes, muchachos! ¡Lo tienes! ¡Samos, Dios de la Opa! ¡Samos, Dios de la Opa! ¡Cuéntenle, cuéntenle! ¡Es un récord! ¡Móchele a la Diana! ¡Móchele a la Diana! ¡Ramoncito Yair! ¡Díganle que Diana! ¡Cóntenla! 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 ¡Móchele a la Soprero! ¡Señor al interior! ¡Cuéntenme los segundos! ¡Cuéntenme los segundos! ¡Móchele a la Soprero! ¡Móchele a la Soprero! ¡Méntenle a la Diana! ¡Yair, que la corte! ¡Que la corte! ¡Ven a Diana! ¡Con el aplauso de ustedes, señoras y señores! ¡Un récord nuevo se ha cumplido! ¡Al Zika lo toparon en segundos! ¡En segundos! ¡En segundos! ¡Si, si! ¡No, no! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Silencio, señores! ¡Aguanta que tantito, muchachos! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta que tantito, muchachos! ¡El animalito! ¡El animalito viene en contra de su voluntad! ¡Es un torazo que nos ha regalado tantas y tantas y tantas tardes de gloria! ¡No aquí! ¡En la Monumental de Morelia! ¡En Morelos! ¡Donde quiera que lo han llevado! ¡El Sica sigue siendo Sica! ¡Muchachos, hoy perdió una asta! ¡Vamos a darle un aplauso a los de a caballo! ¡Y si hay otra lluvia de sombreros para este gran toro! ¡Vamos a dárselo, muchachos! ¡Perdió una asta! ¡Vamos a darle una lluvia de sombreros! ¡No es como chingados de que no! ¡Hasta la mía va! ¡Hasta la de Alex va! ¡Hasta la de Alex va! ¡Sigue siendo el rey! ¡Sigue siendo el Sica! ¡Toros como estos! ¡No se dan en macetas! ¡No nace en diario! ¡No se dan en macetas! ¡Así se respira el rey de su casa! ¡Aguinos a las acciones! ¡Nos vamos! ¡Póngase la chen! ¡Usted ganó, amigos de la luz! ¡Tenga la salida! ¡Llévesela con toy caja! ¡El toro no se vale, se lo mandamos! ¡Tome el acucho! ¡Muchachos, marinos, compadre, chen! ¡Muchachos, marinos, compadre, chen! ¡Sale el malteado, señoras y señores! ¡Y salió con el destino del diablo! ¡Para su camino se construyó el pájaro! ¡Muchachos, dejarlo de san martín! ¡Lo vuelven a malo más, señoras y señores! ¡Váyanse con el ángel a todos los maros! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, ya, 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 ya! ¡Así se van, ya, ya! ¡Sí se ven, increíble! ¡Increíble la salida de este todo! ¡Venga, chévere, venga! ¡A la mañana, a la mañana! ¡Sí, chévere! ¡Sigue, sigue! ¡Subeo, caballero! ¡Otra lucha! ¡Otra lucha! ¡Otra lucha! ¡Esto es el cuarto aniversario de Erika de Renko! ¡Solamente el Erika lo hace posible! ¡Estos son los 10 de mayo que no se raten! ¡Estos son los 10 de mayo que no se raten! ¡Estos son los 10 de la República! ¡No me lo van a querer, señores! ¡Aquí se llegan los que se tienen que cubriar! ¡Se vibran los que se tienen que vivir! ¡Y pasan los que tienen que pasar! ¡Venga, chévere, venga! ¡Y a la superst arribología! ¡O el director de antes! ¡Y sobre la mañana! ¡Otra lluvia a los 05, señores! ¡Gracias! ¡Ahí está saliendo el jardinero, muchachos! ¡Este es el jardinero! ¡No! ¡Lazo! ¡Lazo ya lo tiene! ¡Lazo ya lo tiene! ¡Lazo ya lo tiene! ¡Los buenos perros de lazo, chavos! ¡No lo dan! ¡Lo tiene Pájaro de San Martín! ¡Pájaro! ¡Esto es bueno, muchachos! ¡Eso es el cubo y amante de fuera! ¡Es fuerte la cinta roja acá en la Pájaro! ¡Tírale así! ¡Tírale así, güero! ¡Tírale así! ¡Lazo ya lo tiene! 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 ¡Este es el café! ¡L türale así! ¡Solamente es el cuarto aniversario de Esca de Rancho! ¡Que organizaste, Fer, Ramón! ¡Que organizaste, Fer! ¡Que organizaste! ¡En todo lo que escribe su nombre, coeré un placerado! ¡Fue doblegado por un tucateco y un vincuataño! ¡Uy cabrones! ¡Uy cabrones! ¡Maelitos caño! ¡Acá viene! ¡Y es que le compara el santo! ¡No le hace que con bien les veas! ¡A Dios orando y a su acto de estos santos! ¡Y si la vida retará, se me ofrezco más le queda! ¡Y hay que vivir a lo loco porque lo muero de una foto! ¡Y ve nuestro esposo que salva el desgraciado! ¡Aquí sale! ¡Salió el viejo sacristán! ¡Y se va con el pájaro! ¡Se va con el de San Martín! ¡El de San Martín falle! ¡Pero viene el paso! ¡Y a los narcos, pero no! ¡Bajo los jefes! ¡Bajo los jefes! ¡Bajo los jefes, cabrones! ¡Sí, no lo falla! ¡No va a tener el marajuato! ¡Vamos a ver si lo mando, cachado! ¡Vamos a ver si lo mando, cachado! ¡Los tiramos de los cámaras! ¡Eso es muy obrano! ¡Ya se salvaron! ¡Venga, San Juan! ¡Sacristán! ¡Vamos a ver si lo mando, cachado! ¡Vamos a ver si lo mando, cachado! ¡Eso lo mando, cachado! ¡Cuidado, güero! ¡Cuidado, güero! ¡Sí, al lado! ¡Cámbalo! ¡Venga, Chacar! ¡Venga, la península hermosa! ¡Venga, los calles grandes! ¡Venga, los señores! ¡Venga, el marajuato! ¡Venga, el marajuato! ¡Ya está bien, el marajuato! ¡Venga, los hay! ¡Venga, los tiros han sido malos, cachado! ¡Venga, el jefe de Tabarino Hernández! ¡Tabarino, tira abajo! ¡Tabarino, falla! ¡Los diseles! Los tiros han sido malos, chabarino, chabarino, chabarino. ¡Venga, la península, tira abajo! ¡Venga, la península, tira abajo! ¡Atención, machero! ¡Los madres están ganándose, chabarino! ¡Hel pelo se murió! ¡El pelo se murió! ¡Jife! ¡Te toca, jefe! ¡Te toca, chabarino! ¡Te toca, chabarino, sirfe! ¡Le dicen, abuelo! ¡Acomódame, abuelo! ¡Acomódame, abuelo! ¡Acomódame, abuelada! ¡Acomódame, abuelada! ¡Venga, Chavo! ¡Se lo va a ir a 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 Chavo! ¡No se quiere dejar! ¡No se quiere dejar nadie! ¡No lo puedo creer! ¡Lo reitero! ¡La locura! ¡La luz dejas! ¡No te acabes, Guanajuato! ¡Chero! ¡Hay que darle gracias a Dios por ese brazo, Chero! ¡Hijo de la mañana! Ya está pagada la rifa del caballo. Fue la rifa de una botella que ya la pagó el señor. Así quedó. Las gorras se rifaron por folio y así quedaron las cosas. Gracias por tu atención, amigo. ¡Señoras y señores! ¡Se merece aplauso o no se merece aplauso, Chero! ¡El más grande de Guerrero! ¡El más grande de Guerrero, Chero! ¡Carrillos, pa' qué pinches te ibas al baño! ¡No sabes lo que te perdiste, cabrón! ¡No, hombre! Aquí estaba viendo yo por la ventana de aquí abajo, cumbare. ¡Chulada! ¡Chulada de jugada, muchachos! ¡Vaya, Chero! ¡Sigue diciendo por qué lo escogieron desde Guerrero para venir a este sendo jugador! ¡Y la música es de Guanajuato y complace a Guanajuato la supremona, cabrones! ¡Así es, Copacarillo! ¡Sepa todos los de caballo! ¡El moro de cumbas! ¡Ele va Chago Díaz! ¡Vámonos hasta la otra, vale! ¡Vamos ahí! ¡Se lo complacemos mucho cariño, compadre, el moro de compas! ¡Márcale, Copacucho! ¡Márcale, Copacucho! ¡Vendrá este todo llamado El Siete del Paisa! ¡Y pues vamos a soltar al 7-Up! ¡Al 7 arriba! ¡Y la Suprema está! ¡Pero a puro chingadaso para echarle más temas! ¡Si nunca lo hubieras visto! ¡No fue la causa de mi pena! ¡Ave María, purísima, muchachos! ¡Qué cantante! ¡Hey! 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 ¡Viene Bacarillo, querido! ¡Mira qué tortito! ¡Mira cómo van a jugar! ¡Oh, man! ¡El Ritz! ¡Oh, man! ¡No estaba ya sin cogerlo de novelas. ¡Oye, qué espectáculo! ¡Fíjalo, fíjalo, fíjalo! es el 7 y Chavo está en la puerta Chavo está en la salida se fue con Chavo obviamente ese es el 7 ahora sigue el peor uno se subieron de todas las cosas se subieron de todas las cosas ahí está el 7 bonito todo Franco con el foco y los amigos del pueblo hasta el 11 eso ahí está el 7 demostrante lo que ha dejado y mira los míos es este de Guanajuato Chavo Díaz oye jugada más perra no puede haber los de al caballo de puesta de cerquí son los reyes se puede decir que Juan Pantaleota en la cura ha salido y no les han hecho nada si antes los mejores de al caballo de la república hablando de jalipeo dice muy cerquita muchachos muy cerquita búsquelo 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 y si no que se ven con los brazos caballín vamos con los brazos el todo ya no quiso compote vamos con el brazo ahí es el todo y tenido vamos y lo brazo nada bien el campeón caballín el serio caballín tiene lo tiene lo tiene lo tiene excelente excelente y preciso Chavo estoy yo Chavo estoy yo Chavo le ganó no le ganó no le ganó no le ganó le pidió la velocidad al toro su boca dio más su brazo dio más otra lluvia de sombreros otra lluvia de sombreros santo cielo que está pasando nunca te ganó Chavo parecía que se deriva era un terreno muy difícil para tirar un viaje era un terreno difícil para tirar un viaje como dicen con gente que sabe ni se navega verdad de Dios que sí parecía que se le había ido el toro parecía que le ganaba el terreno el toro ya estaba casi se puede decir para tirar pial del otro lado cuando este muchacho lo tira estoy seguro que sin ver eso se llaman tiros intuitivos este año cristal hasta viene vamos a ver una niña una niña una niña una niña una niña de ser una mira la chavo 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 Dios mío salida es prasiva pero vino sabra y la tira está pariente el chavo ya está pariente ya no ya está pariente no 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 el cristal de mi convite, Toño Ávila, el fiscal de José Toño Ávila, que me supo me desvío. ¿Qué quita le hiciste, chávalo? ¿Qué quita le hiciste, chávalo? Ya se ve la noche, por el lado, ya no lo veo. La cosa está ardiente, la cosa está capiente, la cosa está que arde la luz del lado. ¡Salida increíble de este corazón! El pájaro se aproxima, el pájaro lo tira desde arriba, ahora echalo que intenta. ¡Eso es Toño! ¡Eso es Toño, Nico Lupe! ¡Con esto, vaca y abre! ¡Eso es Toño, Nico Lupe! ¡Con esto, vaca y abre! ¡Ya caigo, mayo, ya caigo! ¡Eso es todo, Nico la vaca! ¡Siga la lluvia! ¡Siga el espectáculo de la ancha del rancho! ¡Incluso el dolor! ¡Por favor, por 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 favor! ¡Dejado el más grande amor! ¡Dejado el amor! El amigo Casta Bolíva, el señor Mario, tiene unos pocos ríos, un palito Mito Riego, no era tonto, porque siempre es sin cuidado Mito Reina, a invitarlo a la parranda, cuando llegó Marcelina, José la tenía abrazada Hasta la piel se me pone chidita, otra diana más larga, chulada, la cuadrilla se hiciera Como dijo el de las pomadas, no hay mejor, no existe, ultravenga La mera punta del tren, la mera punta de la flecha del indio Carlillos Le mandamos un saludo a la vara del dolor extremo, saludazos a mi compito Chillón, a su señor padre Amigos y a caballo, que Dios me los bendiga y que nosotros, que no nos olvide Vámonos, vamos a terminar a hacer historia, por primera vez en el rey poderazo Se suelta un toro directamente de una casa ganadera, Carlillos Que Carlillos lo bautizó, ¿cómo? Carlillos bautizó este toro, ¿cómo? El Zacatiras, muchachos, el Zacatiras Ahí nomás le pusimos de improviso, es un toro que venía tapado sin nombre y todo esto en la lista ¡Vámonos! Se llama Zacatiras, el Zacatiras juega ¡Tabarín está seprente al río Tabarín! ¡Sabió limpiecito! ¡Tabarín, mira qué bonito de ser su vuelta! Un toro limpio, muy limpio, jovencito de animal ¡Ay, franco en el capote, peleando! ¡Sorra! ¡Animal limpiecito! ¡Franco con el cuaco! ¡Franco con el capote! ¡Mira Chavo, mira Chavo, muy corto! ¡Corto, más corto, no se puede! ¡Casi regalecía su cuaco! ¡Y ahí está! ¡Frente a su micrófono! ¡Vámonos a los negocios! ¡Aquí está junto a los chavos de interés! ¡Ahí va jugando, estamos ahí dentro de los chavos! ¡Ya, no te lo sacas! ¡Pregunta de manera contenta y gracia! ¡Satachinas! ¡Se llama el Satachinas! ¡Los golos de buen concepto! ¡Vamos a darle un golo a ser bien! ¡Vamos a darle un golo a ser bien! ¡La carita marquina! ¡Así las cosas en este momento! ¡Tiro! ¡Ese es el güero cámara se vende! ¡Oh, ya no lo entiende! ¡Un lazo muy travieso! ¡Un lazo de falta de respeto! ¡Un lazo trozado ante sus! ¡Corto, muy corto! ¡Y el Zacatira son todo cárdeno! ¡Cabeceado escaso! ¡Mendo y medio! ¡Ahora se alcanza un centrado! ¡Dos y medio! ¡Que caiga ese pie! ¡Ese es! ¡Ese es el Cácer! ¡Ahora se alcanza un centrado! ¡Ese es el Cácer! ¡No, no, no, no! ¡Y el Ojo de los Reyes! ¡Ahora se alcanza un centrado! ¡Con el Cácer de Cácero! ¡Y elce vaso con las manos cruzados! ¡Ahora se alcanza un centrado! ¡Vamos a ver la puerta! ¡La nueva puerta, la cruzada, el Califeo! ¡Y las familias seguidas! ¡Vamos a ver! ¡Los dieciséis oros! ¡Y uno se les fue! ¡Y ocho! ¡Nada! ¡Y no hay sangre! ¡No hay sangre! ¡La jugada limpia! ¡Gracias! 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 ¡Ojalá que se hayan unido satisfechos amigos del público! ¡Música! ¡Biales! ¡Lasadores! ¡Todo excelente! ¡Y la cerveza! ¡Bien fría! ¡Como el corazón de Miguel! ¡Bien fría! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!